...directamente desde la República Dominicana, aquí en Juárez de Díaz y Junior, que presenta ¡Al amarillo! ¡El Prodigio! ¡El Prodigio, mami! ¡Pesadilla! ¡Bongo Ramírez! ¡Yo! ¿Dónde están los adiluchos? Hablar de música típica es hablar de este exponente Hablar de música típica es hablar de este acordeonista En el año 1997, Mbongo Ramírez inició su carrera profesional y ha cautivado el público ¡Bando Millonario de Nicolás Mícol! ¡Mícol! ¡Bella! ¡Millón! ¡Otra vez! ¡Y Óscar Zarango! ¡Nico el Peña! ¡Pero sabía! ¡Claro! ¡Claro! Pero dijiste que los nuestros camarinos Le rompiste el corazón en mis pedazos Acámate En este instante Tiene Juan Marín, Colón, el Cabrera, el Diablo, el Ciudad Las dos estrellas Si hay dos mejores que ellos en el acordeón Me avisan para matarme yo mismo En este instante Se presenta un hijo de la destinación de Nicolpeña Nicolás En vivo, en vivo Voy a visitar mi tía A visitar mi tía que vive en aquella loca A ella se siente la bomba de la bolsa de un día A ella se siente la bomba de la bolsa de un día Y a ella es una fianza como los animalitos En el mundo en un caballito 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 En el mundo en vivo Voy a respetar mi terreno y me encabezar En una batata san Con los padres de ser tía En una batata san Y a ella es una nuit Y a ella es una формa de la Fiona Y a ella es una excepción ¿Y qué dicen la burra? ¡Ves un caballito! ¡Ves un caballito! ¡Ves un caballito! Un caballito ¡Ves un caballito! ¡Ves un caballito! ¡Ves andate aquí! ¡Ves un caballito! Un caballito Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.